Dirán que cambia el rumbo de navegantes que fueron por el mundo con sus despojos librados al antojo de mis menguantes. Dirán que fui el desvelo de los más sabios que estudiaron el cielo para acercarme y así poder besarme aquí en los labios. Si voy por sobre el río y no digo nada y dejo mi reflejo junto a las olas sepan que no es de mala, es que estoy muy sola. Traerá, ira, 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 por las estrellas Aquí pasó la luna y dejó su huella La luna y dejó su huella Dirán pues las sirenas que he sido ingrata Llorándome en la arena sus infortunios Yo muy de plenilunio toda de plata Dirán que despreciado las humildosas que el poeta enamorado Soy luna que lastima de tan hermosa Si voy por sobre el río y no digo nada y dejo mi reflejo junto a las olas Sepan que no es de mala, es que estoy muy sola Traerá, ira, 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 por las estrellas Aquí pasó la luna y dejó su huella Amén